Mire, ampliaron las medidas cautelares contra Antonio N., el que fuera secretario de salud en Jalisco durante la pasada administración, es señalado de presuntas irregularidades dentro de su administración. Continuará tras las rejas. Este domingo, el juez noveno de control y oralidad de Puente Grande amplió las medidas cautelares contra Antonio N., quien fuera secretario de salud en la pasada administración estatal por el proceso judicial que se le sigue desde febrero de 2020, cuando fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultad en la compra irregular de equipos de videovigilancia. A esta medida cautelar se le suma otra de prisión preventiva por seis meses que dictó otro juez el miércoles pasado, derivado de una carpeta en la que se le vinculó a proceso por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, además por usurpación de funciones. Se convocó una audiencia para revisión de medida cautelar a partir de que el pasado miércoles en diverso procedimiento por 164 mil pesos, se le dictó un auto de vinculación a proceso y se le impuso la prisión preventiva justificada, pidieron una audiencia de revisión de medida cautelar a la que fuimos convocados el día de ayer a la 1.27 de la tarde, para que tuviera verificativo el día de hoy. La imputación va porque él fue testigo en la firma de un contrato, donde se tiene documentado que su firma no es su firma, y el otro asunto, el día miércoles 15, fue por un monto de 164 mil pesos. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta habría solicitado en octubre de 2020 la revisión de las medidas cautelares contra el galeno, al argumentar que no estaba cumpliendo con el arraigo domiciliario. Sin embargo, la audiencia fue cambiada en varias ocasiones hasta el 13 de abril de 2021, cuando el juez no pudo hacer cambios, ya que el ahora señalado contaba con amparos que le permitían evitar una comparecencia, presentación o simulación. Esta vinculación tiene que ver con el hecho de que otorgó unos nombramientos, vamos, la ley establece formalidades acerca de cuándo puede y cuándo no puede darse un nombramiento a una persona, y en este supuesto encontramos algunos nombramientos que se otorgaron de manera irregular. Esto desde luego es un delito que tiene que ver con un ejercicio indebido de funciones. Cabe señalar que la defensa de Antonio N. señaló a Fuerza Informativa Azteca que el exfuncionario, pese a manifestarse enfermo, llegó a su audiencia sin haber ingerido alimentos, con el azúcar elevada y presión alta. Fuimos testigos como defensores de una postura por demás ilegal, en la que no se privilegió el derecho humano a la salud. La primera medida de prisión preventiva contra el exsecretario concluirá el próximo 12 de octubre, y la dictada este domingo hasta el 16 de octubre del año en curso, con imágenes de Diego San Vicente, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.